fijaos cómo funciona youtube con mi canal por ejemplo de pedro rosillo que tengo 8.000 suscriptores tengo las mismas visualizaciones en los vídeos que con un canal de 150.000 pero que está penalizado así que imaginaos o sea fijaos como una vez que te penaliza youtube te deja de promocionar completamente te deja de promocionar y te cuesta mucho alcanzar visualizaciones de hecho con este canal tengo las mismas visualizaciones que con el canal el arconte de 150.000 penalizado cosas curiosas de youtube venga hasta luego